No te preocupes, tan solo quiero hacerte sonreír En un pequeño circo soy solo un simple pilot Acá al día te encontré llorando Sobre una esfera hice un truco de equilibrio De repente caigo y te ríes Pues mi trabajo es hacer que vuelvas a reír En medio de la gente te vi ahogada en lágrimas Ya no estés triste, duele ver tu hermoso rostro así Los tiempos pasos pudieron ver lágrimas silenciosas frente a mí No puedo verte así, sanaré tu dolor No te preocupes, no importa el sufrimiento Ni el dolor, si eso te hace sonreír Para mí está bien No te preocupes, tan solo soy quien se dejó caer Para hacerte sonreír Solo es simple fino Entre lágrimas te oí decirme Puedo ver tu dolor detrás de esas mentiras Ni una sola vez te he mentido Esas palabras te entristecieron o más No te preocupes, tan solo soy quien se dejó caer No te preocupes, tan solo soy quien se dejó caer Sé que detrás de esa máscara ocultas tu valor Confía en mí, muéstrame tu verdadero yo Puedes llorar si te lastimas y si te enojas solo grita Es algo natural, no debes temer No te preocupes, no importa si no sabes sonreír No hace falta continuar engañándote No te preocupes, ha sido muy difícil ya lo sé A tu lado lloraré, déjalo salir Tranquila estoy bien, pues tú me ayudaste a encontrar Ese rostro que olvidé, tras la máscara Tranquila estoy bien, llegaste con tu magia A iluminar a un mentiroso tiro Que ahora solo se desvaneció Tranquila estoy bien, así estoy bien Tranquila, estoy bien Tranquila, estoy bien Tranquila, estoy bien ¡Gracias!